La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha cometido un pequeño desliz, porque resulta que en el último examen, realizado el 10 de abril, los estudiantes que aspiran a la universidad detectaron que había preguntas de índole religiosa cuando Ecuador, según la Constitución, es un Estado laico. Pero obviamente la Cenecit, cuando esto se empezó a viralizar, estas imágenes en redes sociales, hay un comunicado a la Cenecit que dice que la pregunta que hace referencia a aspectos religiosos fue basada en baterías psicométricas probadas a escala internacional, elaboradas por académicos y especialistas en el ámbito pedagógico. Según la Cenecit, este tipo de preguntas están orientadas a medir la capacidad de razonamiento, abstracción y lógica verbal de los estudiantes. En este caso, agrega la Cenecit, se trata de una pregunta de inferencia. Entonces, esto es lo que dice, por ejemplo, Máber, una de las preguntas de la prueba ser bachiller de la Secretaría de Educación Superior. Vamos a ver si usted puede responderla, señor Panchano. Aquí tenemos a Gabriel. Si usted podría acceder a un cupo en la universidad pública. Acá tenemos la pregunta. Solo los hijos de Diosito. De esta prueba ser bachiller. Que dice así, tiene cuatro respuestas realmente. La pregunta. Si la Biblia dice que Dios nos da un espíritu de poder, amor y también dominio propio y confiamos en él, entonces, respuesta A, nosotros no tenemos amor propio. Respuesta B, podemos enfrentar cualquier desafío. Respuesta C, no podemos enfrentar cualquier desafío. Y respuesta D y última, Dios no nos da un espíritu de poder. ¿Cuál respondería usted, darle en panchala? Hay dos preguntas que son válidas. Dos respuestas. Perdón, dos respuestas que son válidas. Si no soy creyente, puedo decir que Dios no nos da un espíritu de poder. Pero, si finalmente, por abstracción o inferencia, yo quiero entrar, tengo que responder la B. Podemos enfrentar cualquier desafío. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en escuchar esa frase. Entonces, obviamente, no voy a predicar. No voy a predicar. Pero, obviamente, es la pregunta correcta. ¿No tenemos amor propio? Si yo hubiera contestado a eso, no me hubieran dado el cupo de la universidad. No, porque te dice que finalmente te sientes insegura. Según el texto. Nosotros no tenemos amor propio. ¿Sí ves? Y Dios no nos da espíritu de poder. Estás, a ver, en ese rato te estás diciendo que Dios no existe. Por eso. Y Lopus Dei me diría que no puedo entrar a la universidad. Depende a qué universidad vayas. Dios santo. ¿Y si voy a la católica? Está jodido ahí. Chuta. No, no, no. La UCSG te garantiza toda la entrada. Señores, la constitución del Ecuador. No se dejen engañar por Alain Panchana. Pero esa era la única pregunta religiosa. Me imagino que hay otras. Había un par más que yo vi en redes. Pero la que más se compartió fue esta. Tenemos un Estado laico. Así que eso de allí, por sobre todas las cosas. Muchas gracias.